Siempre tiene algún curso para mostrarnos o para promocionar Jenny Acevedo, titular de CC. Promocionamos el curso de podoestética que es de 6 meses de duración. Es un curso donde se aprende todas las patologías, por ejemplo, del pie diabético, las uñas encarnadas, las onicomicosis. Y realmente es un curso que tiene muy buena salida laboral. Ya inició el día miércoles 4 de octubre, pero todavía quedan algunos lugares. Lo lindo es las prácticas y las pasantías que realizan. Exactamente, lo realizamos en los geriátricos con muy buena aceptación hace tiempo ya. Así que realmente es muy bueno este curso por la salida que tienen y por los beneficios que le causan, sobre todo, al adulto mayor. Seguramente belleza de pies está incluido en este curso. Exactamente, pero también tenemos el curso de manicuría y belleza de pies exclusivamente, que es un curso de incorporación inmediata, que son los días sábados a partir de las 9 de la mañana. Todos los sábados se cursa de 9 a 12 horas. ¿Qué otro curso querés promocionar este fin de semana? Y mira, te digo que en el curso de masajista profesional se pueden incorporar, todavía están quedando algunos lugares. Son los días sábados de 9 a 12 horas. Y el curso de microblading, que es una jornada intensiva de microblading, que es el día martes 17 de octubre a las 14 horas. Quienes no estamos en el tema, ¿qué es el microblading? El microblading es el maquillaje definitivo de labios, de cejas, el delineado de los ojos, que haciéndolo de una manera, de una excelente manera, sabiendo dibujar, haciendo los trazos como corresponde, tiene un acabado muy natural. Porque recordá que las personas ya con el paso del tiempo van perdiendo el vello de la zona de las cejas, por ejemplo. Entonces, las mujeres, sobre todo entre 60 a 70 años, ese es el inconveniente que tienen y realmente pueden tener un maquillaje definitivo que quede muy natural en esa zona. Gracias por acompañarnos en este programa tan especial, Jen. Y mira, realmente estoy honrada de estar acá, aquí, charlando con vos, que este es un programa que años nos acompañó a muchos de los correntinos. ¿Por qué? Por el énfasis que vos le proponés, sos una excelente persona. Y, Rosana, y vamos por los siguientes 22 años.